¡Qué alérgico! Mientras avanzo al dolor En kilómetro más Yo me quedo y tú te vas En esta noche de estrellas inmóviles Tu corazón es alérgico a mí No te importa Un milímetro atrás Respiro en un congelador Y no saldré jamás Ya no curaré por tu soledad Cuando duerme a la ciudad No estaré para oír Tu voz y historias con paz No, porque tienes miedo de sentir Porque eres alérgico al soñar Y perdimos dolor Porque eres alérgico al amor ¡Anael! 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 ¡Anael!